Hola que tal amigos, yo quiero veros aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de Godfurt Bueno, nos habíamos quedado antes, estamos aquí en las sierras locas estas que en el anterior gameplay me mataron Y ahora si no me voy a morir, porque soy un pro Soy un pro, un pro, claro pues Me mataron nomás de suerte ahí, no le calculé muy bien, no? Ahora si ya le calculé de sobra Y ya está, oye ya 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 ya, cuidado cuidado Ya está, ya ves a la primera todavía, a la primera tenía que ser, solo que en la anterior le calculé mal Las sierras y pues ya no, así que vamos a ver Ya que Kratos avanzó por ese peñasco gigantesco Vamos a ver que nos depara el futuro, hola, hola como están? Ya está, se murieron, si no? Ya Acá creo que había cofres, si ahí está, había un cofre Ah no lo ves, una llave de musa Ah, chingado Estoy saliendo y me aparecen dos minotadores Sabes que? Ah! Ven acá Dejate que... No, lleva a la verga Quería quitarle vida Pero ya me pegó mucho y esto para que no abro porque se mantenga abierto así se ruego a la mano a ver no hay más cosas nada del otro mundo por aquí se sube creo de permiso de permiso de permiso que te apura quítese señor quítese quítese no quiero nada no que se quiten maldita sea me voy a morir pero por tendejo oye me oye me pero espérate a la salida espérate a la salida a ver vamos a colocar si vamos a poner la mancuerna esa ya está y vamos a empujar o bueno jalar estamos jalando y la palanca eso es listo y quién es este chistoso de acá que está cargando la piel no tengo idea porque no lo no me lo presentó así que bueno a ver vamos a continuar un poquito más adelante lo pasa ahí algo más por aquí voy a hacer que me lo pase sé que hay unos cofres hay unos cofres por aquí esconde ah me acuerdo me acuerdo que esto se puede pasar con el mismo truco de 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 la magia infinita solo que no sé si me salga ahora voy a probar ya voy a probar un poquito a huevo a ver oye no no ah ya bueno no no puedo subir aún o me acuerdo que se puede subir de alguna manera pero no 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 exactamente pero vieron vieron que me puede agarrar de la cornisa así que sí es creo que es posible que se puede pasar esa parte sin necesidad de romper la puerta y ya así que bueno continuamos seguramente hay unos vivos por acá o no no sé creo que no no ya están todos muertos sí sí así que acá hay un cofre me voy a morir por chistoso me voy a morir mamá pero está haciendo hueva pero a ver acá está para jalar la palanca acá hay orbes acá no hay nada sé que más atrás hay algo o sea por este lado no te caigas maldita me caí me caí pero sin querer queriendo otra vez a subir otra vez a subir uy no por acá atrás por acá atrás uy no 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 maldita sea que me pasa que no puedo llegar ahí es que el cambio de cámara es un poco molesto o sea es un cambio de cámara brusco y cuando quieres mover de un momento a otro la palanca es medio fregado pero bueno así lo hicieron el juego por eso por eso no sé si ustedes se dieron cuenta en las partes donde decían de cómo querían que se haga God of War hay mucha mucha gente decía queremos una cámara que sea con movimiento y sí yo también lo digo por el hecho de que me gustaría poder mover la cámara en vez de que sea fija no significa que esté mal porque este God of War es propiamente así hecho y es hermoso ¿no? pero la gente la gente quería que sea una cámara con movimiento pero bueno ya sigamos con esto vamos a jalar la palanca ya mucho bueno y por eso es que el nuevo God of War que va a salir tiene cámara en movimiento ahora ya lo saben si no sabían bueno ya se abrió la puerta ya está y tengo que agarrar los cofres que deben estar por ahí sé que hay no me acuerdo dónde pero sé que debe haber por ahí ok ajá ajá que está todavía pinche cofre glitchado no sale no ay no mames me caí me caí otra vez pero ya bueno en el otro lado también hay otro cofre tengo que ir hasta que late el corazón ahí por la falta de vida suena despacito pero se escucha a ver espérate espérate eso es acá es el otro cofre listo acá también había ajá ajá por acá no no y por aquí no no hay nada ahora vamos a aumentar ya lo poquito que faltaba listo levantamiento de helios el 1 triángulo que haya de helios furia de hermes R1 más R1 más R1 salto de aquí les palanca derecha más X ok listo ahora que sería bueno aumentar creo que furia de Zeus tal vez esta espada es una porquería ya la ya la levelearé después esto ya es al máximo así que voy a seguir con espadas hasta que ya sea nivel 5 eso es falta 7 mil ya y a ver vamos a probar creo que es ah no es con ajá con eso que dice el más joven de mis hijos no reirá más murió al servicio de su padre murió al servicio de los dioses la construcción de este templo se ha llevado su vida que tu fortuna que tu fortuna impida que se lleve la tuya patos verdes tercero arquitecto jefe y leal súbdito de los dioses muy bien por este lado hay algo no entonces bueno abramos la tumba tengo que abrirla ah no tengo que jalar eso es grama ahora tengo que jalar la cabeza al pinche muerto al hijo de patos verdes pasa pa' que la cabela ah ya está has adquirido la cabeza del hijo del arquitecto ay no mames por poco y no me muero vamos a recuperar vida ya está no hay nada más por aquí ahora nos vamos por estos lugares tétricos unas cavernas ay que mello y más acá había cuerpos ¿no? si no me equivoco había un montón de cuerpos pero la pregunta es ¿cómo llegaron los cuerpos acá si se supone que estaba cerrado ese lugar? ¿ves? a ver y acá hay cinemática los cuerpos desechos de aquellos que buscaron la caja de Pandora yacían ante él al instante Kratos reconoció quien había sido el responsable pues no era la primera vez que veía la perdición que Ares y sus secuaces dejaban a su paso Kratos lo había vivido en sus propias carnes años atrás el más joven y audaz capitán del ejército espartano cuando Kratos era negro siempre había bastado para llevarlos a cualquier batalla hasta aquel día hasta aquel día los bárbaros del este se contaban en miles eran un ching sobre los espartanos era 300 fue 300 la película 300 claro bueno no con puro bárbaro pero más o menos a eso se refiere miérgoles puro fatality que había oh degollado ahí toma y atravesado y eso que los otros ni osaba la armadura se enfrentaron a una masacre mientras su joven capitán afrontaba el final de su brillante carrera y de su vida pero para Kratos la victoria debía obtenerse a cualquier precio aunque ese precio fuera su alma ¡Uy! destruye a mis enemigos y mi vida será tuya ¡SAPE! le dice Ares espérate que ya voy espérate que ya voy esa desesperada petición de ayuda atormentaría a Kratos durante el resto de su vida por los dioses ¿en qué me he convertido? en el fantasma de Sparta se ha convertido bueno avancemos entonces después de haber recordado tipo Naruto Pish y Kratos para recordando su vida a ver vamos a abrir la puerta eso es mira tú a donde hemos llegado mira tú qué bonito vamos a ponerla vamos a grabar primero claro que sí por supuesto que yes guarda con éxito muy bien ahora vamos a colocar la cabeza del chistoso el hijo del arquitecto pero sabía que iba a aparecer eso mira acá eso carajo no au los hago semisos eso es muy bien después de haber matado a todos oh shit ¿por qué se cerró? insertos la vieja y el clan y el de cerradura muy bien ay 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 por poco y no le ha puesto ahí bueno al revés creo que era más rápido porque acá está la escalera ajaja abuelo si me acordabas listo y tengo que llegar a esa escalera que por allá la gente pensaba que tenía que ir por detrás ¿no? del cilindro pero estaba un poquito más atrás nomás la escalera a ver ahora tengo que esperar ese cilindro gigante que está por allá tremenda aplanadora que se metió y sigue y sigue girando nomás ahora como buen trapezista Kratos pues hace sus cosas en esos malabares ¿no? como buen trapezista yo no tengo que ir ante los malabares o no como buen trapezista eso después de que hemos pasado de ese ese martirio que es muy fácil pues subimos la escalerita todos felices y contentos a donde más cofres vamos a recuperar vida acá agarramos este también y vamos a guardar ya saben ya como es la cosa a mí me da miedo de que se cierre el emulador nomás por eso lo hago pero ya sigamos a ver por acá ya no me acuerdo que venía aquí aquí que era por acá acá ah el desafío de poseidón a ya ya cinemática de juego mira un perrito un perrito no mames perrito que bonito ay que bonito pero no mames pichichunki a la verga digivolucionó a la shit que le dieron a ese perro ricocan doc chao muere el perro de miel au y vino a sus hijos vengale que perro que me perro eso lo había atravesado el perro nomás jajajaja se murió a huevo ven acá ven acá ven acá ven acá pero lo maldito a ti te voy a ir con gusto otra vez ahhh ocho tiras ese perro pobrecito maltrato animal donde Vamos a recuperar la vida Ya está Ahora vamos a ver si hay un cofre por acá No, no hay nada Bueno, vámonos Ahora, esta parte es una de las más fregadas Por esta cosa nomás Más lo que se demore A empujar ¿A dónde vas gordito? A mí nadie me dice gordito Ah, ya se murió Ahí te va la caja Ya se murió Eso Para pasar ahora con esta cosa Ah, pues con sus balas A la verga esta cosa Está mal Miren los esquíos Miren sus balas Me la paso por la hueva Ay, está mal No, pero Ya está Listo, vámonos Mucha huevada Mira, tres perritos Desintegrados A mí nadie me viene a disparar Sus flechas chistosas Nada más Acá suena perros Acá suena perros Pero los desintegro Igual ya está No, no termina eso ¿Cómo fue? ¿Qué me falta? ¿Algo me falta? ¿Me faltó un monstruito? ¿Alguien? ¿No? Ah, está mal Perros malditos No aparecieron Pobres perritos Desintegrados Ya está Se abrió la puerta Y acá hay un super ascensor Y esto era Las puertas ¿No? Estas puertas Que vienen con cofres Tengo que acercarme a la puerta Porque si nota que A ver Listo Esto tiene que ser rápido Sí, sí me acuerdo Porque uno Uno lo intuye Como que la primera vez Que lo juegas Creo que sinceramente Uno se puede dar cuenta De que puede pasar eso Pero No sé Depende de la gente También Si vamos sacando cofres Acá hay uno más Creo Sí, sí, sí Eso es Y creo que acá Después sale otra cosa Pero creo que la puedo omitir Claro Esto es de acá Pero no Esto continúa Creo Sí Esto se puede dar todavía La vuelta A ver ¿Ah, no? Yo pensé que regresaba Y habría otras puertas Por aquí Pero no Bueno, ni modo Así que yo lo voy a dejar hasta aquí Ya mientras va dando la vuelta Y toda la cosa Así que Nada, espero que les haya gustado Esta parte de God of War Ya saben Si desean más de God of War Dejen like Comenten ahí Si desean más de este juego Si continuamos con la saga También Si van a querer Que traiga God of War 2 Y también los Los que son Chains of Olympus Y Ghost of Sparta Y bueno Nada, compartan el video Para que más gente se entere Que estamos jugando Esta saga Grandiosa De los videojuegos Y también Suscríbanse Si no están suscritos Y nos vemos En un próximo video Amigo Chao Chao Ya bueno Yo tengo que hacer otra vez El recorrido Porque Bueno, se me chispoteó ¿No? Se me chispoteó Nos vemos Chao